Escúchame, la pasé cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Esto no se queda en TVT, yeah Tu silencio dice más que mil palabras Y me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abra Porque nadie te lo haga como yo Rock, 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 rock La mano en la rodilla y yo te tra, tra, tra Rock, 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 rock Dame la oportunidad, pa' si te vas Antes de matarme, bésame Mis ágil corriendo, escúchame La pasé cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Esto no se queda en TVT, yeah Que si te pienso, mami yo estoy ya loco en la mente Como una boca de concierto, después de usarme me deja caliente Yo estoy loco debajo del panty, infraganti Dime cosas sucias, baby ponte en la tic Desde recién yo te doy un 69 Dale, vete si puedes A que te escondo la ropa Dime tres pa' encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas, yeah A que te escondo la ropa Dime tres pa' encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas, yeah Tenemos tú y algo pendiente No me acabes algo y no sabes Nos quedamos calientes Y eso no está Pero si te vas Antes de matarme, bésame Salir corriendo, escúchame No pasa, cabrón, entiéndeme Pero si te vas Deja cicatrices en mi piel Da la media vuelta y quédate Y esto no sé qué gente vete, yeah Lenito pares, weep Da la media vuelta y quédate Y esto no sé qué gente vete, yeah Tu silencio dice más que mil palabras No me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abra Porque nadie te va como yo Ranked maggot", raquedllah La mano en la rodilla y yo vivo en dislike Ranked maggot", raquednesday Ya ma la vuelta y me la toquen Si te vas, antes de matarme, bésame No salir corriendo, escúchame No pase, cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja si yo tristeza en mi piel De la media puerta y quédate Que tú no se queden, te vete Que si te pienso, mami, yo te llevo con la mente Con un mapa de concierto, después de una media caliente Es que lo puedo bajar del panty, un caranti Dime cosas sucias, y ponte a ti De 0 a 100, y te vayas en 6, mami De la de esta si puedes, apretando la ropa Toma tres que encima de abajo de la sábana Te enseño pa' que no te hagas Te tengo un mago pa' que no te hagas Te tengo un mago pa' que no te hagas Te tengo un mago pa' que no te hagas Pero si te vas Te tengo un mago pa' que no te hagas No salir corriendo, escúchame No pase, cabrón, entiéndeme Pero si te vas, deja si lo griegas en mi piel De la media puerta y quédate Esto no sé, que no te vayas en mi piel Esto no sé, que no te vayas en mi piel Tu silencio no sé más que mil palabras No me acuerdas a esa canción No me acuerdas a esa canción No te vayas en mi piel No te vayas en mi piel No te vayas en mi piel Voy a salir corriendo, escúchame La pasé, cabrón, entiéndeme Pero si te vas Diga si te atreves en mi pie A la media vuelta y quédate Que tú no se quedan, te vete Que si te pienso Mamá, yo estoy viendo con la mente Como una hoja de concierto Después de usarme media caliente Yo estoy loco debajo del panty Infraganti, dime cosas sucias Baby, ponte nati De cero a cien, yo te doy un seis nueve Te déjate si puedes A que te tome la ropa Te me atreco encima, debajo de la sábana Te enciendo pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas A que te tome la ropa Que me atreco encima, debajo de la sábana Te enciendo la media vuelta y quédate Que tú no me quieres que vete Yeah Tu silencio dice más que mil palabras Me acuerdas a esa canción Baby, ponte ready pa' que abres Porque nadie te va a dar como yo Tra, 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 tra La mano en la rodilla y yo te tra, tra, tra Tra, 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 tra okus EEUU T Давalo porque me esta Si te vas Antes de montarme y bésame No salido riendo, escúchame Ya pase cabrón, entiéndame Pero si te vas Viva si te ofriese mi piel A la media porque quédate Que tú no sé qué dientes veste Que si te pienso Mami, yo estoy lleno con la mente Como una boca de concierto Después de usarme media caliente Yo estoy lleno con la baja del panty Infraredo Dime cosas sucias Baby, ponte en la mente De cero a cien yo te doy un seis nueve Dale, que así puede A que te tomo la ropa Te me trepa encima y debajo de la sábana Te enseño pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas Baby, a que te tomo la ropa Te me trepa encima y debajo de la sábana Te enseño pa' que no te vayas Te tengo moja pa' que no te vayas Yeah, yeah Tenemos que yo algo pendiente Tú me trape algo y no sabes Nos quedamos calientes Y eso no es la fiesta Si te va Antes de matarme, bésame La media vuelta y quédate Esto no es lo que te vayas Mira Tu silencio dice más que mil palabras ¿Me acuerdas de esa canción? Baby, ponte you ready pa' que hagas Y yo tampoco quisiera alcohol Si te va Antes de morir no pásame Salir corriendo escúchame Pa' ese cabrón no entiéndeme Pero si te amo Digo si eres tristeza en mi piel Ya la me da vuelta y tirarte Y esto no soy diferente, vete Que si te pienso Mami yo estoy rojo con la mente Con mi mambo para descansarte Después se me mueve más caliente Vete los colores hasta el frente, inferrante Dime cosas sucias, baby, por tomarte Dime si eres tristeza en mi piel Te la ves, te sí puedo ver Acatando la ropa, te me atrepea el signo Todas las horas más Te enciendo pa' que no te ve Te tengo más pa' que no te ve Acatando la ropa, te me atrepea el signo Todas las horas más Te enciendo pa' que no te ve Te tengo más pa' que no te ve Tenemos tuyo algo pendiente